Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de vídeos en los que vamos a hacer un repaso a las principales especies de homininos y a las diferentes etapas de la prehistoria. Si recordáis de vídeos anteriores ya hemos hablado del origen del género homo en África, así como de sus posteriores salidas fuera de este continente. Y hoy ha llegado el día de hablar de los primeros europeos. Para ello tenemos que hablar de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca en Burgos. En concreto vamos a hablar del yacimiento de Grandolina en la trinchera del ferrocarril, una trinchera en la que se encontraron cavidades cársticas que habían sido rellenadas por depósitos pleistocenos. En la base del yacimiento de Grandolina se encontraron a principios de la década de 1990 instrumentos de industrialítica de modo 1 uoldubayense, en niveles que habían sido datados como de una antigüedad aproximada de 900.000 años. Pero este yacimiento iba a revelar algo mucho más importante. Durante la campaña de excavación de 1994 aparecieron los primeros restos fósiles de un hominino, Homo antecesor, en el nivel 6 de Grandolina, donde estaba trabajando la arqueóloga Aurora Martín Nájera. Entre estos restos fósiles había un par de fragmentos craneales. En 1997, José María Bermúdez de Castro, Juan Luis Arzuaga, Eudal Carbonell, Antonio Rosas, Ignacio Martínez y Marina Mosquera publicaron esta nueva especie de hominino en un artículo en la revista Science. Como hemos adelantado, a esta especie de hominino la llamaron Homo antecesor, que viene a significar humano explorador, en referencia a que sería el primer hominino en llegar a Europa desde África. En este artículo se concluía que todos los fósiles que se habían encontrado en este nivel de Grandolina pertenecían a individuos juveniles con una antigüedad de alrededor de 900.000 años, piso calabriense dentro del Pleistoceno medio, situando a Homo antecesor como el hominino más antiguo de Europa. Antecesor tenía una mezcla de características arcaicas, primitivas y modernas, y se le calcula una capacidad craneal inferior a la nuestra, de 1.000 centímetros cúbicos. Todavía no dominaban el fuego, pero sí que usaban la industria lítica olduvayense, y la usarían para procesar la carne, de hecho se han encontrado marcas de corte en restos de fauna, pero también en huesos de los propios Homo antecesor, lo que aportó un dato revelador y a la vez escalofriante, eran caníbares. Las hipótesis más aceptadas barajan que este canibalismo se dio como un aporte necesario extra de nutrientes o como resultado del enfrentamiento de dos grupos rivales, aunque algunos investigadores incluso apuntan a que podría deberse algún tipo de ritual. Debido a la temprana edad, al hecho de que eran juveniles, se habló durante mucho tiempo del ejemplar H3 como del niño de la grandolina o del chico de la grandolina. Pero los recientes estudios de dimorfismo basados en sus dientes han permitido afinar mucho mejor. El individuo H1 sí que sería un macho, pero el individuo al que siempre se le había llamado el chico de la grandolina era en realidad una hembra y deberíamos estar hablando de la chica de la grandolina. Durante años, las relaciones de parentesco entre el propio Homo antecesor y otros grupos humanos como los sapiens o humanos modernos, y los neandertales se ha venido debatiendo que podría ser el ancestro común tanto del linaje de los neandertales como de los humanos modernos. Aunque para algunos autores esto era difícil de encajar con lo que se veía del género Homo en estas edades, nuevos hallazgos en la propia grandolina y estudios posteriores han revelado caracteres compartidos entre estos homininos y los neandertales, y que por otro lado, las características faciales de la cara de Homo antecesor se asemejaban más a las de los humanos modernos, siendo diferentes de las de los neandertales y sus antepasados directos. Recientemente, y gracias a la investigación paleogenética de las proteínas de esmalte de los dientes de Homo antecesor, se ha demostrado la estrecha relación entre el propio Homo antecesor, los neandertales, los humanos modernos y los denisovanos, y probablemente sería un pariente cercano de estas otras especies o probablemente un ancestro común de todas ellas. Como veremos en próximos vídeos, en el Pleistoceno Medio y Superior llegaron a convivir varias especies de homininos en el planeta. Si nos acompañáis, podremos seguir indagando en estos temas, y si no queréis perderos ni un solo vídeo, suscribiros a este canal y darle al botón de la campanita para recibir las notificaciones de vídeos nuevos. Recordad también seguirnos en nuestras redes sociales de la Fundación Palarc y pasaros de vez en cuando por nuestra página web donde encontraréis las últimas noticias de arqueología y paleontología humana. Os invitamos a que nos acompañéis a lo largo de este apasionante viaje por nuestro pasado. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.